Si preguntaste, si averiguaste por mi, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora como no lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida colida, voy a seguir siendo yesco en limón. Y quiero anunciarles que este próximo domingo vamos a hacer la hora loca, para todos los que les gusta disfrutar de esta espectacular actividad, vamos a traer modelos, vamos a tener huevos de rifa, vamos a tener muchísimas sorpresas, pero la mejor opción está con nosotros, en la comida, la bebida y el mejor servicio, porque estoy acompañado de estas hermosísimas meseras que están todos los días acá trabajando de lunes a lunes. Los invito, este próximo domingo, a homen, ceviche se te mare. ¡Gracias!